El menor de edad de 17 años fue atrapado con las manos en un celular. El infractor fue reconocido por la víctima a la altura de la zona alta llamada El Tanque. Lo más preocupante es que no es la primera vez que este menor está siendo capturado por el mismo delito y continuaba suelto sin ningún tipo de situación para controlar este comportamiento. Es un menor de edad, pero sí hay entidades que pueden brindarles el apoyo para que dejen el mundo delictivo y puedan formarse de otra forma. Vamos a escuchar parte de esta intervención. Se trata del infractor de iniciales LA-RA, 17 años, un menor infractor recurrente en este tipo de delitos. Como podemos ver en las imágenes, la central de Montería visualiza un robo a un joven que tenía una moto, le roba el celular, cae la persona agraviada y corre hacia una moto y logra escapar hacia la parte alta del cerro, una zona accidentada. Comunicaba a la central a las unidades móviles, se hace un cerco de la zona, la cual logran capturar a media zona del cerro, en la zona del tanque, llamada como el tanque. Al capturarlo hay una negativa o parte de este menor, teniendo un celular a la mano, pero lo que no esperaba es que cuando se hace el seguimiento correspondiente con los motorizados, el agraviado había parado su moto y había seguido a los serenos. Cuando están en la intervención y la negativa de este, se acerca el agraviado y le dice, pues, el teléfono que tiene en la mano es mi celular. Entonces, ahí queda descubierto el delito que había cometido este infractor y se lo conduce a la comisaría del distrito, a la comisaría de San Pedro. Pero ahí nos damos con la sorpresa que Andes es la primera vez que ha ido ahí, porque es un menor que ha estado ya recurriendo en este tipo de delitos.